Mr. 305 I want everybody To get ready Cause we are about to Snake, shut it down Can't tell me nothing now Baby I know how to fly Can't nothing hold me down I'm gonna touch the sky It's special and a satisfaction To be able to give an order To the tournaments In which we are participating And more than anything for the boys Because when we have an order We don't have to give the boys From one championship to another And aparte We can work Half a guy During we have a... Tai hashtag Hoxh Tampoco Para los padres Como para viajar Todos los fines de semana Como venía pasando No cierto Y aparte Los beneficios Que va a tener Más adelante El tema de la asociación No cierto Al estar bien constituido Yo creo que vamos a tener Queremos trabajar En ese sentido No cierto En tratar de Ayudar a los clubes Que les falta el predio Para Por intermedio de la asociación Tratar de Darle una manito Para levantar El predio de lo que es Babi Fútbol, ¿no es cierto? Fútbol 8, Fútbol 5. Este es un sueño que lo venimos anhelando hace años. Es un espacio vacío que creemos que no está ocupado, o si está ocupado no es como nosotros deseamos. Y bueno, yo creo que es un sueño, es una utopía, y yo creo que la utopía está llena de sueños, y a la vez apuntamos muy grande, muy alto apuntamos. Bueno, contemplamos las edades de 10 años hasta 6, son 4 categorías, 2003-2004, que juegan Fútbol 8, 2005-2006, que juegan Fútbol 5. Participan dos instituciones, de Dolabun Gaiman entre Leo y Rawson, clubes tradicionales, instituciones adherentes, y bueno, nos juntamos todos los entrenadores, y armamos esta asociación que recién está en formación, pero hay mucho interés, muchas ganas, porque era una franja de edad que por ahí la Liga, por una cuestión de reglamento, lo tomaba solo como encuentro. Queremos también con esto aportarle a la Liga Valle del Chubut una ayuda para que todo este caudal de chicos entre 6 y 10 años, después van a derivar en los clubes que participan de la Liga. Así que es una forma de organizarnos y también colaborar con la Liga. ¡Suscríbete al canal!